Oigan, ¿qué es lo que hay? Acaba de salir una entrevista con Germán Gualé y le voy a dejar el link ahí debajo para que se curen como nunca. Diablo, qué maldita risa tenía yo. Vayan a verla, Germán Gualé y dao al diablo. ¿Sabes lo que es una entrevista para botar el letré, la vaina de los problemas? Corra todo el mundo. El link está ahí debajo. Mándeme una captura. A ver si le doy un par de pesos. Chelo Chacalaca, otra masacre. Arrochi RD, video reacción de Luis Nicorporama. Vamos a escuchar a Chelo Chacalaca. Ok. ¡El intro! ¿Quién hizo este instrumental? En la pasada Chelo Chac se desahogó de mala manera. Lo que me parece extraño es que Chelo dijo que era la última y vemos que responde otra vez. O sea que la vaina está buena. Tan, tan. Dice aquí otra masacre. Arrochi RD. Es la seña de lo guaguaguá que está haciendo Chelo. Está de cierta manera burlándose. Lo hizo. Míralo aquí, míralo aquí. No soy yo, Chelo Chacalaca. Lo está haciendo. ¿Qué es lo que es, guaguaguá? Oh, el peluche radio. Coño, vitillo para el peluche ahí detrás. En este video de Chelo Chacalaca. Michael Pong, uno de los coros, del coro de Rochi. Michael Pong que busca el saco. Está fronteando con dinero Chelo Chac. Oigan bien. Hace 15 millones en prenda. Michael Pong que busca el saco y dile que no se sorprenda. No ha nacido ese que me detenga. Si a Chelo se le mete el diablo, que el señor lo reprenda. Ok. Diablo. El efecto en los ojos. Diciendo que tiene el diablo metido en esta tiradera para reventar Rochi. Si a Chelo se le mete el diablo, dice el señor que lo reprenda. Lo reprenda. Código de evangélico, código de cristiano. Atención los rabacucu. Seguimos. Hace coro con Biggie y Tupac. O sea, lo va a matar. Una matanza musicalmente hablando. Estamos llevándole a lo musical. Victoring. O sea, colaborar. Ya están lamentablemente bajo tierra. Estaba dando machetazo cuando tú estabas logrando a tu papá. Te voy a hundir. No va a tocar más party. Te voy a hundir como el Titanic. Te voy a hundir como secreto a DJ Sammy. El huesazo. Se la deja caer a DJ Sammy. Te voy a hundir como secreto a DJ Sammy. O sea, que hay más gente que va a salir golpeada en esta tiradera. Por mí, ojalá hasta que estén en un Grammy o en Salami. Ojalá y pueda cruzar que viviste, pero en Miami. Eso no es de Gantel, mi pana. Tú no tienes familia. Tú lo que tienes nunca nadie en tu cama. ¡Ay, mi madre! ¡No! Chelo Chá le va a dar de nuevo. Y el código de Vivi te espera en Miami. Ustedes saben que hubo una situación en el pasado de Top Dollar. Y aquí Chelo se lo tira en cara. Lo del Conani en la casa. Ustedes saben por qué Chelo se lo dijo. Lo de la menor cuidado. Que tiene un Conani en tu cama. A la verdad que tú eres rana. Sóltate a la mamá de tus hijos cuando conociste la fama. Diablo, pero Chelo le está sacando en cara la mamá de tus hijos cuando conociste la fama. Diciéndole malagradecido a la que estuvo ahí cuando no tenía fama ni dinero. La soltó. O sea, un código que Chelo utiliza a su favor para golpearlo y decirle malagradecido de la vida. Hablando de ropa te caeré tú, pero cualquier gente del público viste más duro que tú. Y no se diga más que tu poloché parece el toto de Benbao de la truchita que te da. ¡El huesazo! Ey, mi madre, que tu poloché parece el de la truchita de Benbao que te da. O sea, de las mujeres que tú te das, el poloché tuyo está igualito. ¡Buff! Ahí no solo le está dando a Rochi, a la gente cercana. O sea, involucra a su gente más cercana. ¡Gánale a Chelo y a Kaki! Te voy a poner cuatro como Mickey Breton puso el lápiz. ¡Tu maldita madre se... ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Diablo, Chelo, así! ¡No! Ustedes saben que hay un código último que dijeron algunas personas que supuestamente... ¡Cosa que no! ¡No! Yo no puedo confirmar. Para mí eso no fue cierto. Lo del lápiz y Dios tenga en paz a Mickey Breton que ha sonado tanto en estos últimos días. Dice que lo va a poner en Ford como Mickey Breton puso a... Ahí defiende su barrio Herrera, que tiene respeto. Rochi le dio mucho con lo de Herrera, que nadie lo quiere, que nadie lo respete. Él dice, está bien, pero pasa por allá que te lo va a desbaratar. O sea, porque él... Y señores, Chelo es muy querido en Herrera, realmente. O sea, tiene mucha gente del barrio que corre con él. ¿Qué escritura tú me vienes a hablar? Si tu tema más grande fue escrito por Chucky de Lehuac. ¡Bálvaro! Tu tema más grande fue escrito por Chucky de Lehuac. O sea, ni por ti. Vayan a ver la entrevista de Herman Waleigh terminando esto, que está buenísimo. Chelo Chá se llama otra más a que Rochi. El tiguerón que no intimida. Benjamín te metió cabra, por eso no pudiste darte a Navila. ¡Uf! ¡Código! ¡Código bajo mundo! Menciona a una persona. Te metió cabra, por eso no pudiste darte a Navila. Una conocida, famosa, presentadora, influencer dominicana. La ex de Don Miguel, o que Rochi estaba haciendo un coro. Y después se dijo que un marketing aquí revela a Chelo Chac de que fue porque un gángster le bajó línea. Sigo rapeando a siete y pico. Tú eres colaborador de los menores, pero para robar le digo. ¿Te acuerdas cuando pegué Don de Nico? Que tú me hacías tiradera por YouTube, pero es que tú eras muy chiquito. Ajá, le va al pasado, ¿eh? Dice, tú me tirabas. Y me imagino que estos temas deben estar en YouTube porque Chelo Chalo pone como una prueba de que en ese momento él no era nadie. Le ha dado dos veces con esto. Le dijo ahorita que cuando yo estaba rapeando, tú estabas en los nógras de tu papá y cuando tú me hacías tiradera, yo no estaba en ti. Te voy a mandar quemar con Lucifer. Si te duele lo de Waldo, trata de llegar a un acuerdo con Jepel. ¡Buf! Si te duele lo de Waldo, su mano derecha, trata de llegar a un acuerdo con Jepel. Que ha sido muy atacado Rochi porque Waldo lamentablemente está privado de libertad y dicen que ha sido por una cifra económica. La cosa que no se ha confirmado, pero Chelo le da duro con esta, que realmente lo golpea abajo. Otra, otra. Vete y vuelve para el estudio que esa nadie le dio nota. Otra, otra. En el primer round yo te la dejé en la voz. Ojo, Chelo Chá tiene códigos master pegando códigos en tiradera. Otra, otra, otra. Vete y vuelve para el estudio que esa no tuvo de nada. Otra, otra. Que aquella vez que te allanan del suto te iba a dar la gota. Otra, otra. Esos ras que tú pegabas te robaste una mascota. Ay, 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 ay. Lo del allanamiento. Recuerdan aquel momento, creo que fue en pandemia o antes, que él estaba con honguito y cuidado y se atacó mucho Rochi. En ese momento se tildó hasta de cobarde, de pendejo. Lo dijo de la macota. Inicio de Rochi. Chadi.com. Se le dio con eso. Chelo Chá se lo trae. Muy duro. Este estante detrás que tiene los juegos de Goku, Vegeta, como lo tengo yo aquí en el estudio. Mírenlo en grande. Que quizás ustedes no se me han dado cuenta, pero yo tengo esos juegos ahí atrás. Hace mucho. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí, 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 ahí. Mírenlo ahí. Tengo que meterle un poquito más de iluminación para que la vaina se vea bien. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí detrás. Detrás. Para los fanáticos de Dragon Ball Z. Seguimos. ¡Fuegazo para Mandrake! Por The People, que fue uno de los primeros que apoyó a Rochi. Saliste más malo que el perico que se da Mandrake. La Mandrake no frontee con mujeres que ni la demente es tuya. Ese culo está muy flaco, inyecta, la mente le puya. Diablo, pero se la deja caer también a la demente. ¿Y qué tiene que ver, Chelo? Espérate que la demente es de tu barrio. Ahora, Chelo le está tirando. Ustedes saben que se trata de golpear el ego de Rochi. Como este es su mujer, le está tirando para darle en el ego. Esto no es verdad, yo me lo mocho. Te saca cuarto a ti, pero te asfixia de Cali 8. ¡Ay, ay, 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 la demente que fue pareja de Cali. Te saca cuarto a ti, pero te asfixia de Cali 8. No te merece otra revancha. Tú sigues siendo el mismo sucio que arte rápido a ver la cancha. Tú no caminas como yo camino. Tú eres de lo que hace coro con lo muerto y también con lo asesino. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Espero que Chelo no viole un código. Espero que Chelo no viole un código. De lo que hace coro con lo muerto. Espérate. Tengo miedo de darle play. Tengo mucho miedo de darle play. Con cuidado, Luindy. Con cuidado. Con cuidado. Y también con lo asesino. Y yo haciendo más paquete que Quirino. Y a veces andamos con gente de la que publica Tolentino. Bueno. Un revelación de Cher. Cuidado. Comenta desde dónde ves esta videoreacción. Gracias a todo el que me reventó el Instagram pidiéndome esta verdadera reacción. Comenta desde dónde la ves. ¿A qué hora y de qué país? Arroba Cacueblog. Siga a todo el mundo mi Instagram nuevo. Arroba Cacueblog. Dame. Sí, sí. Le voy a poner el link ahí debajo. En los comentarios. Arroba Cacueblog. Sígalo todo el mundo. El oficial. El que yo he taggeado de mi cuenta. Luis, mi corporal. Un papá. Un papá. Un papá. La mano me la tienen que besar todos estos pimperos. Me hacerte que un friturero. Con tu gente no me llevo. Tú vas a ser mejor que yo cuando Yankee se ponga viejo. ¡Avejo! Cuando Yankee se ponga viejo. Hoy Yankee es viejo y se ve joven. O sea que él no va a ser mejor que Chelo Cha, dice él. Pero Chelo, ahí es un código de doble vía. Porque va a llegar un momento que Yankee se va a arrugar. Ahora, hay que ver cuántos años habrá que esperar para que Daddy Yankee se ponga viejo. Tú vas a ser más duro que yo cuando Yankee se ponga viejo. Cuidado si Chelo Cha le pega este código a nivel de tiradera que ya lo hizo con tu MM y la gente se la corea. Y el ritmo de esta está contagioso. Atención Rochi. Cuidado el código de la mascota que lo va a perseguir por toda la vida Rochi porque es un recurso para la gente tirarla. Y sobre todo para decir que él no compone. Ahí ustedes vieron que él le dijo lo de Chucky Delewa que su canción más grande supuestamente se le escribió a Chucky Delewa. Y aquí vuelve y le da con esto de la mascota de Chadi. Pam, pam, pam. El instrumental durísimo. El instrumental de Chelo fucking Chacalaca. Pero más letal de República Dominicana. Ajá. Esa grasa de cadena. Señores, Chelo tiene una moña, moña invertida en prendas. Que ojo, aunque no haga paquete, Chelo está soldado de bolsillo. Hay artistas que no hacen paquete. Hay artistas que hacen paquete y no tienen nada. Y lo que tienen la mayoría de veces no hacen bulto, ¿eh? Chelo fucking maldito. Chá, chá. Problema, problema. ¿Cuánto habla del pueblo del 1 al 10 a Chelo? Ché, esta encuesta está abierta. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das? Que viste esta reacción, que me la pediste, que estaba pendiente. Voten ahí en los comentarios. Agua. Javi, el mejor y ya. Durísimo, Javi. Sin instrumental, letal, picante. Que más arropa las voces. Y lo que no mete a nivel de cabra, de letra. El instrumental se lo, brrr, se lo rompe. Con Herrera, no. Con Herrera, no. Ché, lo fucking chán, nigga. Defendiendo su bloque. Defendiendo su barrio. Herrera en la saca. Saludos para todo el que ve esta reacción. No, Herrera, sino de cualquier parte del mundo, ¿eh? Chelo fucking chá se llama otra masacre, Rochi. Ja, 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 ja. Jairo. Ok, ya acabó prácticamente. Mírenlo ahí. El peluche radio detrás del combo de chelo. Tan, tan. Yo creo que sea Josh Millie que está ahí. También talento nuevo, durísimo. De los chamaquitos que tiene. Talento de verdad. Es de la buena. Es de lo bueno. Brrr. Eso se llama degranao un instrumental Responderá Rochi RD le pondrá Tapa este pote de chelo Se acabó Dígame atención, el que la vio completa se la gozó Si no, devuélvela, devuélvela No la adelantes, devuélvela Y disfrútala completa Luis, Luis, reacciona, bye bye